Hola, una vez más te doy la bienvenida a mi canal Descubriendo tu Arte. Hoy te voy a enseñar a hacer esta preciosa fachada campestre y en su mayoría vamos a utilizar materiales reciclados. Para esta ocasión vamos a utilizar estos materiales y herramientas. Para empezar a hacer esta fachada campestre vamos a utilizar una tablita triples de 30 x 35 cm y esta le vamos a cortar a los lados en la parte izquierda y también hacia la derecha. Y en medio vamos a hacer una forma de un falito hacia arriba y lado derecho también hacemos una inclinación. Luego vamos a cortar las tablitas según la medida que tenga cada lado y esta la vamos a pegar con silicona. Y esta vamos a pegarla con silicona bien caliente. Muy bien, nos va quedando de esta forma y ahora pegamos las dos en el otro lado. Ahora vamos a necesitar una tablita que tenga 10 cm de ancho por 30 cm de largo. Y a esta la vamos a pegar con silicona bien caliente y la vamos a pegar en la parte de abajo con la otra tablita triples. Vamos a necesitar una tablita de unos 4 cm de ancho por unos 25 cm de largo. Y también vamos a cortar como para hacer ladrillos de la balsa en cuadritos pequeños. Y esto lo vamos a hacer de esta siguiente forma. La idea es formar una pared como si fuera de ladrillo. Y vamos pegando una a una con silicona bien caliente. ¡Imagran! ¡Suscríbete! Para irle dando forma a esta chimenea vamos a utilizar dos tablitas adicionales y esta la vamos a pegar una en un lado y la otra en el otro lado y también le vamos pegando estas tablitas como ir formando la pared de ladrillo Trocitos de madera de balsa y esta la vamos a pegar de la misma forma que hicimos anterior para finalizar esta chimenea Por último cortamos tres láminas de tablita y esta la vamos a pegar en la parte de arriba O lo pegamos de esta forma Para observar hemos cubierto toda la parte de la chimenea y le podemos dejar en este lado un espacio porque ahí vamos a ubicar una parte de lo que es la casita y también al final le puedes pintar Bien, ahora vamos a necesitar un palito rústico y esto lo vamos a cortar cinco pequeñitos a la medida de las tablitas que van pegadas en la parte de arriba de la casita y esto lo vamos a pegar con silicona bien caliente de esta forma Ahora para hacer esta percha vamos a necesitar ¡Gracias! Vamos a utilizar dos tablitas más gruesas y esta tiene 10 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho Tiene 12 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho y una más pequeña de 10 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho Y a esta le vamos a hacer en la parte de en medio una zanjita La idea es ingresar la tabla más pequeña de esta forma Y aplicamos silicona en la parte media de la tablita más gruesa y esta la vamos a pegar así Y hacemos lo mismo con el otro lado ¡Gracias! 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 Estando ya lista y bien pegada la vamos a pintar de color café Música Ahora para hacer esta portita vamos a utilizar 5 tablitas y esta la vamos a hacer la medida que a ti te guste Vamos a utilizar 3 palitos pequeños y esta la vamos a pegar uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo y otro en la parte de en medio de la puerta Y también cortamos 2 palitos más largos y esta la vamos a pegar en la parte de arriba y en la parte de abajo para poder darle forma a esta puerta También cortaremos en la parte de arriba de una forma circular Cuando esté lista y bien pegada la vamos a pintar de color café Música 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 Ahora en la parte de la base que va a sostener la casita vamos a aplicar goma en toda la extensión de la tablita Para luego ubicarle al serrín y así le vamos a dar un toque rústico Música Y con el dedo lo vamos a aplicar en toda la extensión de la tablita Música 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 Y ahora le vamos a aplicar el acerrín en toda la tablita Música 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 Ahora estando lista la casita la vamos a pintar toda de color blanco Y la aplicamos dos veces para que quede bien pintada Música Ahora vamos a hacer un colgador de cositas Y para esto vamos a necesitar un palito y esto lo vamos a cortar Música De unos seis centímetros y en los lados o en las puntas vamos a hacerle de forma circular Música También vamos a necesitar cinco palitos de pincho y esto le vamos a cortar solo la puntita Y lo vamos a hacer de esta forma Música Luego lo vamos a pintar de color café Música Y luego vamos a aplicar las cinco puntitas Música Música Ahora para poder cubrir el techado vamos a utilizar estas tejitas Estas las puedes conseguir en el mercado son muy económicas Y te va a quedar muy bonito Música Y le vamos a dar un toque muy especial Música Ahora para pegar las tejitas la vamos a hacer de esta forma Empezamos de la parte de abajo hacia arriba Siempre dejando un espacio hacia afuera Como estas viendo aquí en este video Y vamos pegando una a una hasta poder cubrir todo el techado Música 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 Antes de poder cubrir todo el techado Vamos a ubicar lo que es la chiminea Música 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 Ya para irle dando forma a esta casita vamos a pegar lo que es la percha Música 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 Bien, ahora vamos a pegar la puertita ya estando lista y la pegamos así Música Y ahora pegamos este detalle más Y ahora tenemos una tablita Donde hemos puesto un detalle Que dice Quinte Manuel Y esta la vamos a pegar en la parte en media Encima de la puerta Para terminar yo tengo aquí varios detalles Como unas ollitas de barro Una escoba, una cuchara Un tachito estilo rústico Y esto vamos a pegarlo de esta forma Y así nos quedó esta preciosa Fachada campestra Básicamente hemos utilizado solo materiales Reciclados para poder hacer este precioso proyecto Espero haya disfrutado del video Y nos vemos en el próximo Chao Gracias por ver el video